La modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla ha sido el único punto debatido hoy en la Junta de Comarca Extraordinaria celebrada en la Mancomunidad de Municipios. La sesión se ha cerrado sin acuerdo entre el equipo de Gobierno y la oposición, ante la propuesta del PSOE de exigir al Gobierno un compromiso real con esta infraestructura mediante una partida presupuestaria suficiente que cifran en 250 millones de euros frente a los 20 asignados al proyecto en los presupuestos generales del Estado. Los socialistas acusan al PP de romper la unidad de todos los partidos en el seno de la institución al no aceptar su propuesta que consideran básica para la ejecución del proyecto. Hemos visto nuevamente cómo el Partido Popular se queda solo en ese maltrato continuo a la comarca del campo de Giraltar, cómo el Partido Popular no comparte la petición que todos los agentes sociales y económicos y todos los grupos políticos, que ya es difícil en nuestro país, que coincidamos prácticamente la totalidad de los grupos políticos, salvo el Partido Popular. Sin embargo, desde el equipo de Gobierno de Mancomunidad consideran que el consenso no es posible por los intereses partidistas del PSOE. Insisten en que lo importante es que empiecen las obras y que se cumplan los plazos, con una exigencia de acabar el proyecto en 2020. En cuanto a la ausencia hoy del presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, y del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, justifican que precisamente se encontraban en Madrid reunidos con el ministro de Fomento para trasladar las demandas de la sociedad campo-gibraltareña en relación a la tan demandada mejora del ferrocarril. Porque están precisamente en Madrid con el ministro de Fomento tratando este asunto. Así que de verdad que no se haga demagogia barata, que no se confunda a los vecinos de la comarca, porque nuestros responsables no estaban hoy aquí, que además no estaban ellos, pero estábamos nosotros y hemos defendido igualmente la propuesta. Ellos están trabajando donde tiene que ser, donde tiene que estar José Ignacio Landaluce en su calidad no solo de alcalde de Algeciras, sino de senador, y Luis Ángel Fernández como presidente de la Mancomunidad, con esos agentes sociales que tienen que ver tanto en el tema del ferrocarril. Así que por favor no se haga demagogia con este tema, no se confunda la opinión pública, que están trabajando por la comarca, que lo que queremos todos es que de verdad en el 2020 esas obras estén ejecutadas. Y bueno, mi sentimiento un poco de pena, porque podría haber salido perfectamente, pero vuelvo a insistir, la cabezonería de querer liderar un proyecto que no es del PSOE, que es comarcal, hace que no se lleguen a estos puntos de consenso. La unidad solicitada por los socialistas también se trasladaba a la manifestación convocada el próximo 18 de mayo en defensa del tren. La propuesta del PSOE también incluía un acuerdo plenario del Ayuntamiento linense que contempla la petición de que el ramal ferroviario llegue hasta la línea.